Hola a todos, Nocturnos Gaming presenta la evolución gráfica de los juegos de la franquicia Resident Evil. Si les gusta el video recuerden suscribirse para que no se pierdan nada de nuestro contenido. El primer juego lanzado en 1996 fue Resident Evil 1 para el PlayStation 1 y fue el primer juego que popularizó el género de zombies. En Japón se llamó Biohazard pero por razones de copyright tuvo que llamarse Resident Evil en el resto del mundo. Resident Evil Seguimos en 1998 con Resident Evil 2 para el PlayStation 1 y en esta oportunidad el juego no estaba centrado en una sola locación como el anterior sino que podías explorar toda la ciudad de Raccoon City. También podías escoger entre dos personajes y ambos con historias diferentes. Resident Evil 2 En 1999 sale Resident Evil 3 para el PlayStation 1 y por primera vez en la historia salió Nemesis, uno de los monstruos más reconocidos en la franquicia que es un zombie gigante con una bazooka. Y agregaron un botón con la opción para hacer un movimiento de 180 grados de inmediato. En el 2000 salió Resident Evil 3 para el Sega Dreamcast sería el primer juego y no salir primero en una consola de Sony y con la nueva consola fue la primera vez que utilizaron fondos CGI y no estáticos como en las anteriores entregas. Resident Evil 3 En el 2002 salió Resident Evil 0 para el Nintendo GameCube. En esta oportunidad por primera vez podías intercambiar en cualquier momento entre ambos personajes principales para resolver rompecabezas y situaciones. Resident Evil 3 En el 2005 salió Resident Evil 4 para GameCube y PlayStation 2. En esta oportunidad por primera vez en la franquicia el juego se jugaría con la cámara exactamente detrás del jugador. También podría realizar una patada para atacar a los enemigos y en este caso no serían zombies sino humanos controlados por un parásito llamado Las Plagas. En el 2009 sale Resident Evil 2 Resident Evil 5 para el PlayStation 3 y Xbox 360 por primera vez agregaron un modo cooperativo para dos jugadores que podía ser jugado tanto online como offline. También este juego se centra mucho más en la acción que en el aspecto de supervivencia. ¿Estás interesante ahora, Chris? ¿Verdad que crees que podrías derrotarme a mí? ¡Verdad! 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 En el 2012 sale Resident Evil Revelations, que salió primero para el Nintendo 3, 3DS y luego en el 2013 para el PlayStation 3, PC, Xbox 360 y Nintendo Wii U. Y en esta oportunidad tratan de regresar a la fórmula de supervivencia, quitando un poco la acción de Resident Evil 4 y 5. ¡Verdad! ¡Amen aquí, en el set! ¿Dónde estás, Chris? ¡Parker! ¡Tienes contacto! ¿ESE las cosas tienen a Chris y Jessica? No espero que no. ¡Jim! también en el 2012 salió resident nivel 6 para playstation 3 y xbox 360 aquí el jugador podrá escoger entre cuatro historias diferentes con cuatro personajes principales que al final se interconectan y al igual que en el 4 y 5 se centran mucho más en la acción que en la supervivencia sí 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 En el 2015 salió Resident Evil Revelation 2, que al igual que su predecesor se centra en la supervivencia y por primera vez en la franquicia salió por medio de 4 episodios para luego salir el juego completo. Por último, en el 2017 salió Resident Evil 7 para el PlayStation 4, Xbox One y PC. Finalmente regresaron a las raíces de la franquicia, la supervivencia y el horror. En esta oportunidad el juego fue jugado totalmente en primera persona y totalmente jugable en realidad virtual. Si te gustó el video, apóyanos suscribiéndote y coméntanos qué franquicias quieres ver en nuestro próximo video.